El valor de una sonrisa Una sonrisa no cuesta nada y produce mucho. Enriquece a quienes la reciben, sin empobrecer a quienes la dan. No dura más que un instante, pero su recuerdo a veces es eterno. Nadie es demasiado rico para prescindir de él. Nadie es demasiado pobre para no merecerla. Da felicidad en el hogar y apoyo en el trabajo. Es el símbolo de la amistad. Una sonrisa da reposo al cansado y ayuda a los deprimidos. No se puede comprar, ni prestar, ni robar, pues es una cosa que no tiene valor hasta el momento en que se da. Y si algún día tropiezas con alguien que no puede o no sabe dar una sonrisa más, sé generoso. Dale la tuya, porque nadie tiene tanta necesidad de una sonrisa como el que no puede dársela a los demás. Gracias. 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 Gracias.